Grandes de la Costa Se quema la finca de mi abuelo La chumbamba Se quema la finca de mi abuelo La chumbamba Se quema la finca de mi abuelo La chumbamba La chumbamba La chumbamba La chumbamba La chumbamba La chumbamba J Llamas Nicolás Romero La chumbamba La chumbamba La chumbamba La chumbamba